En una de las salas de audiencia del Tribunal Superior de San Gil se cumplió la audiencia de legalización de captura, formulación de acusación y medida de aseguramiento por homicidio agravado y concurso por porte ilegal de armas de fuego a Manuel Díaz Cabezas, autor del homicidio de Bernardo Patiño Silva. La Defensoría Pública considera que el caso presentado por el desarrollo de los aspectos básicos de la audiencia deja hechos particulares. En este caso se trataba un asunto muy difícil, bastante complejo, debido a las circunstancias, de tiempo y medio lugar en que se cometieron los hechos, pero de todas maneras se hizo hasta lo imposible para cumplir una buena función social y profesional. El imputado aceptó la culpabilidad sobre los delitos que se le señalan. Se allanó a cargos, tal vez no sé, él es voluntad absoluta de él, yo me aparté de ese allanamiento, expuse los motivos, así contra alguna cuestión en contra, es decir, no se da la aceptación por parte de las demás partes, pero son facultades de la defensa para apartarse o no. En este caso siempre prevalece la voluntad del procesado y la defensa, pues lógicamente deja las constancias, debe suponer sus motivos, los expuse y eso me servirá de pronto, oportunamente, para alejar ante el tribunal o ante cualquier otro funcionario. Una vez cumplida esta etapa del juicio, el caso pasa a otra instancia. Este proceso pasa de inmediato a un juez penal del circuito de San Gil, quien proferirá el fallo de rigor siempre y cuando no encuentre violación a derechos fundamentales, constitucionales o legales. En estos casos, y de acuerdo a la normatividad, el diputado deberá pagar una pena máxima de... Normalmente podría ser globalmente unos 36 años más o menos, reducida en la mitad conforme al artículo 351 del Código Penal, que dice que quien se allane en la diligencia o audiencia de imputación tendrá derecho a una rebasta del 50%, es el juez el que gradúa ese 50%, puede decir menos, pero lo máximo el 50% de rebaja. Al capturado, además, se le imputan los delitos de porte ilegal de armas. Gracias.